¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el sorteo de la Champions League y vamos a dar una pequeña predicción de cómo puede terminar terminando esta famosa Copa de Europa. A ver, la verdad es que como que todos los pesados se declinaron de un lado y posiblemente los más flojos se fueron a un lado, así que probablemente vamos a tener una final un poco desequilibrada. Vamos a ver a un equipo bastante top o de alto nivel contra uno de bajo nivel, dependiendo de lo que termine pasando. A ver, por un lado tenemos un Napoli-Milan, por otro lado tenemos un Inter-Benfica que comparte en cuadro, o sea que de estos cuatro equipos uno tiene que terminar en la final y por el otro cuadro tenemos a un Bayern-Múnich versus un Manchester City y luego para terminar un Chelsea versus Real Madrid, que de estos cuatro equipos saldrá un finalista. Para los que no entienden, si el ganador del Milan-Napoli se enfrenta al ganador del Inter-Benfica y del Bayern City se enfrenta al ganador del Real Madrid-Chelsea. Espero no los haya confundido, pero bueno, a ver, vamos a dar una pequeña predicción de cada partido y de lo que creo que puede terminar pasando y cuáles son las condiciones. A ver, de primeras, creo que es bastante posible que esta Champions la gane al Real Madrid. A ver, desde que llegaron a octavos y vi que les tocaba contra el Liverpool, no había pasado el partido de ida y yo tenía claro que iba a ganar el Real Madrid. Mucha gente está criticando a este Real Madrid. Consideran algunos que es peor que el de la anterior temporada. A mí no me lo parece. De hecho, diría que los primeros seis meses de temporada el Madrid estuvo muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el Barça también está bien. La temporada pasada el Real Madrid no compitió contra ningún equipo en la Liga Española de verdad. O sea, no hubo una competencia real. Este año que sí está habiendo una competencia real, se le está dificultando al Real Madrid, pero yo no considero que el Real Madrid sea mal equipo. De hecho, yo considero que es mejor equipo que la temporada pasada. La verdad es que hay puntos débiles, entre comillas, pero no sé hasta qué punto decir que son débiles. Claro, vemos semana a semana Luka Modric y Kroos que hay partidos que les cuesta, pero estas noches mágicas de Champions, Toni Kroos y Luka Modric se convierten en jugadores de 25 años cada uno. Y la verdad es que Benzema, un poquito lo mismo. A ver, creo que es el que más me ha dejado que decir un poco, pero la verdad es que sus números en Champions lo compensan completamente. Pero bueno, ya vamos a la parte de predicción. Quería hablar un poquito de una pequeña introducción de, honestamente creo, adelanto, que el Real Madrid va a ganar la Copa de Europa. Es que las condiciones, a ver... Antes pensaba que al Madrid, si le tocaba el Bayern, luego le iba a tocar el City y se iban a complicar las cosas. Pero creo que el único pendiente que tiene que tener el Real Madrid es las semifinales. Y con esto empiezo. Real Madrid-Chelsea creo que va a pasar al Real Madrid. Aparte de que considero al Real Madrid un muy buen equipo, creo que es uno de los equipos más completos del mundo actualmente. Quizás en su forma de jugar no es la más divertida, pero la verdad es la que mejor se adapta a cualquier estilo de juego. Si el Real Madrid se enfrenta a un equipo defensivo, se adapta bien. Si se enfrenta a un equipo con mucho contragolpe, se adapta bien. Se adapta muy bien a varios contextos de juego. Quizás el que más le cueste es este esquema de juego de posición y verticalidad rápida. Pero bueno, en el caso de Chelsea no hay mucho que decir. La verdad es que están pasando un mal momento. No terminan de arrancar. Fichen y fichen y fichen. Y la verdad ha habido partidos interesantes. La verdad es que el ucraniano, no quiero pronunciar mal su nombre, Modik, Modik. La verdad es que últimamente está saliendo mucho jugador con nombre un poquito peculiar, difícil de recordar, pero con el tiempo me lo voy a ir adaptando. Al igual que el georgiano del Napoli. Bueno, este jugador yo creí que iba a ser un fracaso. Y la verdad es que los juegos que he visto me ha gustado mucho. Joe Félix también se ha adaptado de cierta manera. Está Kai Havers en el equipo. La defensa, pues la verdad yo creo que de todo lo que hay en el Chelsea actualmente, lo que más me gusta es la defensa. Pero bueno, actualmente el equipo no cuenta con Kanté, un jugador que la temporada pasada, si hubo un momento que el Real Madrid iba a estar fuera de la Champions, aparte de que contra el Manchester City, fue cuando en Golo Kanté durante 70-80 minutos, tuvo de hijo a Casemiro, a Luka Modric y Toni Kroos. La verdad este jugador durante 80 minutos acabó con ellos. Luego terminó como terminó, pero si hubo un momento iba a ser ese. Pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas que no me gustan en el Chelsea, de hecho podría estar 20-30 minutos hablando de ello, no me voy a extender mucho, pero siento que Kai Havers como 9. No funciona, al menos que le consigan a un jugador un poquito más destructivo, de extremo, de media punta. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo, Félix de 9, no quiero que sea el máximo goleador, tipo Robert Firmino, pero a lo mejor sí es acompañado con un jugador con mucho gol, como Salah, Mane, no sé, no se me ocurren muchos ahorita. Pero creo que se entiende, un segunda punta que le pueda generar ocasiones claras o que no suele fallar viene bien, pero siento que Kai Havers como referente goleador del equipo no está muy bien que digamos eso. Ah, también el caso de Mason Mann me gusta mucho, pero actualmente creo que si el Chelsea quiere competir tiene que deshacerse al entrenador, tiene que empezar con un contexto y una idea nueva desde cero. Bueno, de hecho creo que una de las principales razones de la situación actual de Chelsea es un tema de la directiva, porque la directiva quiere tener mano de hierro en el tema de fichajes, entonces quieren imponer que ciertos jugadores tengan ciertos minutos que estén trayendo para no hacer el ridículo. Pero así no funciona el fútbol, la verdad es que los mejores equipos que al final terminan triunfando es con los que van en un solo camino, con una ideología de juego y terminan compitiendo muy bien, sobre todo por temas de liga. De Champions a veces es más variante, pero bueno, la verdad es que no creo que batalle mucho el Real Madrid. Para mí el Liverpool era mejor equipo que el Chelsea actualmente, creo que el Real Madrid no va a tener tantas complicaciones. Vinicius Jr. me está gustando mucho en Champions, se está luciendo, la verdad es que aunque no haya notado contra el Liverpool, me gustó su partido. Siento que a Vinicius también le hace falta un poquito más de inteligencia en el campo como tipo Rodrigo, que cada acción que comete es una posible acción o se hace con un fin de generar una ocasión. Siento que Vinicius es un poquito más en plan me voy a divertir o me voy a lucir, que está bien. No está mal, pero siento que a veces carece de eso Vinicius, en ocasiones, no siempre. Pero bueno, en este caso creo que el Real Madrid va a ganar. Para mí el Real Madrid tiene el mejor portero del mundo, junto a Ter Stegen. La verdad es que Ter Stegen ya está muy a la par de Courtois, pero creo que me sigo quedando un poquito con Courtois, la verdad no lo tengo muy claro. La defensa es una gran defensa de las mejores de Europa y no porque tengan el mejor defensa del mundo, sino porque tiene a los mejores defensas del mundo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, tienen a jugadores como Militao, que Militao probablemente está en el top 5 de mejores centrales del mundo. ¿Top 5? Sí, me parece que ha sido top 7 por ahí. Igual Rüdiger me parece un central muy bueno. David Alaba me gusta más de central, pero actualmente el Real Madrid lo está usando más de lateral. A ver, también está Nacho, es una opción. La verdad, yo apostaría más por una Lava de central y Militao, y de lateral izquierdo, sé que últimamente se apuesta con Camavinga o de Nacho, pero para mí sigue siendo mi apuesta Mendy. A ver, también tuvo problemas Mendy con el tema de lesiones, pero bueno. Pero bueno, de momento David Alaba es el lateral y creo que como lateral sigue siendo una función muy buena. De lateral derecho, este es el gran punto débil del Real Madrid y si el Chelsea quiere intentar ponerse por encima del Real Madrid, es enfocarse en la banda derecha del Real Madrid. Carvajal, ni ofensiva, ni defensivamente, aporta mucho al Real Madrid. creo que está jugando por peso en la plantilla por respeto, pero los partidos que le he visto a Lucas Vásquez, cada vez que se pone en la playera y se pone a jugar, son muchísimo mejores y normalmente tienen mejores resultados. Si el Real Madrid no tiene cuidado, creo que se puede tener metido en un problema cuando les encuentren este fallo. De hecho, en cuanto al Barça, también tenga un extremo izquierdo letal. Puede que el Real Madrid se dé cuenta, pero de momento, no creo que el Chelsea le vaya a ocasionar muchos problemas por esa banda izquierda y derecha. El centro del campo es el centro del campo del Real Madrid. Probablemente va a ser un Toni Kroos, Tushameni, Modric y Valverde. Gran mediocampo. Tienes a dos genios con una visión, posiblemente las mejores visiones de la historia del fútbol, junto a las de Xavier Hernández. Tienes a un Tushameni, que es un jugador joven, motivado para ganar este Champions League. Es fuerte, rápido. Aún no creo que esté al nivel de Casemiro, pero tiene toda la pinta de poder alcanzar ese nivel o hasta más. O sea, la verdad es que Tushameni es un gran jugador. Tampoco se puede esperar a un Sergio Busquets de su parte, pero si el Real Madrid aspira a tener a un Kante o un Casemiro, es una posible buena opción, aunque Kante también es pintar muy arriba. Y bueno, hasta Valverde, que es el jugador que compensa normalmente lo que no puede correr Luka Modric, que no es una crítica ni a Valverde ni a Modric, simplemente es un concepto táctico que Ancelotti cumple a la perfección. Valverde quizás no es el jugador con mejor visión de juego, mejor regate, con el mejor pase, pero sí es uno de los jugadores más rápidos, más fuertes y más ágiles del equipo y con más intensidad, sobre todo, algo que a veces Luka Modric carece, pues obviamente su gran edad, pero que Luka Modric compensa lo que no puede hacer Valverde, que es esta agilidad mental en el campo que le permite al Real Madrid tener mejores ocasiones. Y bueno, Toni Kroos es un poquito lo mismo, aunque creo que Kroos, desde que llegó al Real Madrid, nunca se ha caracterizado por ser un jugador que necesite correr para cumplir en el Real Madrid. A ver, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, a lo mejor me vengo arriba y de repente van a pensar, oye, este es del Real Madrid. No, pero a veces tengo la sensación de que Toni Kroos es como el Leo Messi del medio campo. Te explico. Leo Messi ha demostrado desde 2015, yo creo 2016 por ahí en adelante, que es un jugador que te puede generar demasiadas cosas, casi casi trotando, rozando el caminar. Es un jugador que cuando toca el balón hace cosas, quizás, y con Toni Kroos tengo esa misma sensación, no es un jugador que necesito que corra mucho para que lo quiera en mi equipo. O sea, yo quizás quisiera yo a Toni Kroos en mi equipo con 40 años, caminando 2 kilómetros por partido. Pero bueno, a lo mejor es una exageración, pero así tengo esa sensación yo con Toni Kroos en el campo del Real Madrid. Sería posiblemente el jugador más importante y más que Madrid, porque jugadores como Madrid, que hay muy pocos, es posible encontrar un sustituto, es posible encontrar un Kevin De Bruyne, es posible encontrar a un... Joshua Kimmich, se lo quieres poner un poco más adelantado. O sea, puedes encontrar jugadores con esa capacidad técnica, pero lo que tiene Toni Kroos en la cabeza, que lo lleva a sus pies, a mí en el mercado yo no veo nada. Quién sabe, a lo mejor termine viendo, pero yo creo que la falta de Toni Kroos es lo que más se va a notar en un futuro en el Real Madrid. Y me estoy extendiendo mucho hablando de este partido. La verdad no es para tanto. Bueno, la verdad es que no creo que vaya a tener problemas el Real Madrid en pasar, pero como es el Real Madrid, lo más seguro es que el partido va a ser muy divertido y lo vamos a ver con alguna montada random. Luego tenemos por otro lado el Manchester City-Chelsea. ¿Qué podría decir? La verdad, de momento diría que el Manchester City es favorito. Yo si tuviera que hacer alguna apuesta económica, me iría con el equipo inglés de la ciudad de Manchester. el tema Bayern Múnich. A ver, da la sensación que si el Real Madrid no gana este Champions, también es que hay varios favoritos. Hay varios favoritos, porque también tengo como favorito el Napoli, el Bayern. A ver, es raro, lo ha hecho el Chelsea. De hecho, yo creo que el Chelsea es el único equipo que ha ganado una Champions sin tener una estrella que esté en el top 10 de mejores jugadores del mundo. Porque si, Jorquillo entró en el top 5 de mejores jugadores del mundo, top 6, pero porque gana la Champions. Pero en ese momento, nadie consideraba a Jorquillo un top 30 del mundo. Y creo que nunca lo fue. Pero bueno, este... A ver... A ver, es Haaland. Esto ya es la Champions del City. La verdad es que... No me gusta que el City dependa mucho de Haaland, pero para este tipo de competiciones que mentalmente... La mentalidad es lo más importante. Tanto ir ganando puede ser una presión para el jugador al decir, no manches, si nos remontan, qué ridículo. O un jugador que vaya con un 2-0 y diga, no, es irremontable. Tú tienes que tener un jugador con mentalidad ganadora, sin importar el contexto, sin importar si el contexto es positivo, negativo o neutro. Y creo que Haaland viene bien al Manchester City para poder levantar esta Copa de Europa. No va a ser fácil porque creo que de esta lista de candidatos a ganar la Champions, el Bayern Múnich posiblemente tiene la mejor defensa junto al Real Madrid. No estaría seguro quién tiene mejor defensa, quizás el Real, pero Matías Delay y Dayotup Pamecano también son top 10 mejores centrales del mundo actuales y le van a hacer la vida un poquito complicada a Haaland. De hecho, el partido de ida del Manchester City me demostró una cosa y es que si los equipos juegan con línea de 6 en el centro del campo, que es un poco raro de explicar, pero es básicamente jugar con 3 contenciones y 3 medias puntas, que es un poco raro, pero básicamente eso hacía el RB Leipzig, es básicamente neutralizas mucho el pase de interior y es algo que hace mucho el Manchester City. Creo que el Bayern Múnich lo podría aplicar, pero al nivel del RB Leipzig no creo, más que nada porque se notaba mucho que es un equipo que juega más a defender contragolpe que el Bayern. Me iré con el Manchester City, no me voy a extender mucho hablando, la verdad, no quiero que el video dure 2 horas y media, pero me iré con el City, creo que tiene más herramientas para trabajar, de hecho, si yo fuera Guardiola, quizás seguiría apostando por Mares, pero por la banda izquierda Jack Grealish me gusta mucho el nivel que tiene, me está gustando mucho Grealish, yo sé que ahorita mucha gente lo critica, pero la verdad es que no ven los partidos del City, ven a su TikTok favorito, ven a su YouTuber favorito y comentan, sabes que Jack Grealish está sobrevalorado, no hace nada, la verdad es que Jack Grealish si tú te pones a ver un partido del City es muy bueno, muy bueno y por algo lo pone Guardiola, Guardiola no pone ni quita a nadie por favoritismo o porque le caiga mal, normalmente, o porque no le venga bien al equipo, sobre todo, es su prioridad en Guardiola y la verdad es que Jack Grealish es una gran herramienta, pero para estos casos me encantaría ver un poquito más a Foden, de hecho, a lo mejor ver a Julián Álvarez, es muy complicado los minutos en el City porque yo creo que yo soy de las personas que apuestan que Julián, Foden y Haaland pueden jugar de titulares, los tres, yo diría que Julián por derecha, Foden por izquierda y Haaland por el centro, me encantaría ver eso, no sé si lo hemos visto en algún partido de la temporada, lo voy a verificar, pero creo que es algo que encaja muy bien, son dos, son tres jugadores con perfiles diferentes, con estilos diferentes que se pueden nutrir entre ellos, o sea, ninguno tapa al otro, no es lo mismo tener en tu delantera a Lewandowski y Haaland que aunque hacen ciertas cosas diferentes al final de cuentas abarcan casi las mismas zonas del campo y pueden perjudicar uno al otro, entonces en este caso creo que vendrían bien, pero bueno, ese es punto y aparte, creo que el City va a ganar, tiene una buena defensa, no creo que mejor que la del Bayern, sí tiene mucho mejor centro campo que el Bayern y sí tiene mucha mejor delantera, de hecho, algo que me podría hacer cambiar de opinión es el regreso de Mane y ver cómo regresa, creo que ya volvió, no estoy muy seguro y si no es el caso, pues dependerá un poco de ello, ahora un Bayern sin Mane, es posible que pase, la verdad, este es el duelo más cerrado, es el que más dudas tengo, podría apostar hasta que se va a penales, pero bueno, la verdad es complicado decirlo, luego nos vamos al siguiente cuadro, el siguiente cuadro es un Inter-Benfica, diría que el Inter, pero la verdad es que no me ha gustado nada su temporada regular en Liga, así que me voy con el Benfica, es un poco extraño porque veo que Benfica es un equipo más regular, ha estado compitiendo muy bien en Champions, tiene mucho menos que perder, también hay que decir que la vuelta a la juega de visitante, esto lo puede perjudicar mucho, pero la verdad me voy a ir con el Benfica, luego mi predicción del Milan-Nápoli, esta parte va a estar muy buena, a ver, yo creo que de este cuadro lo más fácil decir es que el Napoli va a llegar a la final, voy a decir que el Napoli va a ganar, no hay mucho que decir, aunque, a veces el tema de la historia, la grandeza, aunque no estés en tu mejor nivel, a veces eso tiene peso en los enfrentamientos, igual voy a decir que Napoli, pero ojito, ojito que el partido, bueno, la ventaja es que el partido de vuelta se juega en casa del Napoli, entonces ahí ya tienen pie y medio, jugar en casa en Champions, en las vueltas, es muy importante para pasar, más cuando el partido puede estar cerrado, creo que se hace un partido cerrado, pero bueno, creo que el Napoli va a pasar, creo que Cavarreskela, o como se llame, una disculpa por no pronunciarlo, va a terminar ganando cinco balones de oro, seguido, y va a fichar, quien sea por quien, pero si fuera el Madrid o el Barça, a ver, honestamente, ojalá no se vaya un Manchester United o un PSG, la verdad sería arruinarse su carrera, yo sí le diría, mejor quédate en Napoli, o vas a ir a que te maten tu carrera, o vas a ir a que no juegues, entonces, que te vas a cobrar más si juegas, ya te lo digo yo, en algún momento vas a cobrar más en tu vida, que siendo un jugador banquillo del PSG, pero bueno, continúo, vamos a decir cuál sería mi proyección de las semifinales, así como lo he comentado, creo que la semifinal sería un Manchester City Real Madrid, y en la otra cuadro sería un Benfica-Napoli, Napoli creo que pasaría a la final, creo que, puede que como el Benfica sería el equipo menos favorito, a veces tienen menos que perder, defienden mejor, pierden más tiempo, más tiempo, el Napoli se empieza a desesperar, a ver, cuando eres un equipo favorito, cada minuto que pasa te empieza a estresar, porque dices, oye, ya quedan 80 minutos, oye, ya quedan 70, ey, ya quedan 20, ey, ya quedan 15, ey, empatamos fuera de casa, o sea, empiezan a haber nervios un poquito, entonces, por este lado sería importante verlo, pero diría que el Napoli pasa a la final, yo voy a decir que el Manchester City en semifinales elimina el Real Madrid, que el Haaland, este sí no perdona, quizás Mares, Foden, no lo sé, Kevin De Bruyne, todos estos, perdón, pero Haaland no perdona, Haaland delante de portería, pura madre va a perdonar, ahora, me encantaría ver ese confrontamiento Courtois-Haaland, ya vimos que Courtois, a ver, recibió creo que 3 de Mbappé, me lo parece, pero igual, creo que Haaland podría ser alguien más letal para el Real Madrid, quién sabe, hay que verlo, y bueno, si uno fin, a ver, vamos a decir, dos posibles finales, si fuera Manchester City, Napoli, como creo que va a quedar, diría que, me duele decirlo, pero creo que el Napoli ganaría la Champions, a mí me encantaría, que el Manchester City, ya levantara esa puta Copa de Europa, para que, para que se caigan algunos la boca, porque la neta, es lamentable, como hay gente que dice, que Pep Guardiola está sobrevalorado, solo por ganar como 5 de 7 ligas, con más de 95 puntos, ay no, eso que, o sea, nadie lo ha hecho en la historia, y si cierto, es la liga más difícil del mundo, y es donde están los jugadores más top, y si, todos los equipos ahí gastan 500 millones por temporada, porque ese argumento, de que el City gasta 500 millones al año, ya les digo yo, que aplica con más de uno, tanto para el United, como para el Chelsea, como para otros equipos, bueno, hasta el Liverpool y el Arsenal, se salvan un poquito, pero también, abusan a veces, por ejemplo, Liverpool gastando 80 millones, por dar buenullas, pero bueno, pero si la final fuera Real Madrid y Napoli, pues si se la tuviera que dar Real Madrid, de hecho, en la semifinal de Manchester City, Real Madrid, pues, se podría definir un poquito, el campeón de Europa, porque siento que el Manchester City, pecharía contra un Napoli, creo que pecharía, siento que el Napoli saldría a matar, algo así como lo que vimos contra Argentina-Francia, yo había explicado una pequeña previa, de lo que iba a ser el Argentina-Francia, y algo que me dejó impresionado, es que los argentinos, tenían tantas ganas de ganar esa copa, que sentía que estaba viendo al Barça de Guardiola, no estaba viendo el City de Guardiola, estaba viendo al Barça de Guardiola, de la manera que los vi jugar, jamás había visto a un equipo argentino, jugar a ese nivel, son los mejores 45 minutos, que he visto en una final, de cualquier competición, no solamente de Champions, no solamente de lo que quieran, son los mejores, diría hasta 60, diría que son los 60 mejores minutos, que he visto en una final de un equipo, pero bueno, creo que el Napoli podría tener esta ventaja, de jugar como poco favorito, ahora, un Real Madrid-Napoli, lamentablemente, y nunca he entendido por qué, siento que los equipos italianos, tienen un enorme sentido de inferioridad, respecto al Real Madrid, siempre que veo un poquito de prensa italiana, siempre que veo a jugadores italianos, hablar del Real Madrid, hay demasiado respeto, en exceso, o sea, no es en un plan, respeto, como yo respeto al Bayern, que me da igual, pero lo respeto, respeto al United, respeto al Liverpool, respeto a varios equipos, no, es un plan de admiración, pareciera que, el sueño real, de cualquier italiana, es algún día jugar en el Real Madrid, sin importar, si tu equipo es el Inter, si es el Milan, o la Juve, da la sensación, de que les da mucha ilusión, lo que es, el Real Madrid como, como institución, eh, siento que pasaría eso, y siento que si hay un Madrid-Napoli, veo muy poco probable, que el Napoli, pues pueda, pueda ganar la Champions, contra un City, lo veo más probable, que necesitaría el City, para ganar la Champions, pues, toparse en la final, un Benfica, quizás un Milan, un Inter, no sé, un Inter, si le podría hacer, la vida fastidiosa, al City, ya lo vimos, en una final, contra el Chelsea, y, el Chelsea, siendo un equipo, que le gusta mucho, perder el tiempo, en una final, a ver, es que, ya de por si, en una ida y vuelta, perder minutos, es estresante, ahora imagínate, que se vayan perdiendo minutos, en una final, es una locura, es una locura, y el City, aún no tiene la madurez, para gestionar esos tiempos, yo creo, que lo peor, que le puede pasar a un City, a un Manchester City, es un Inter, Napoli, y lo mejor, que le puede pasar, es un Milan, Benfica, y en el caso, del Real Madrid, creo que sería, un Napoli, le vendría bien, los otros tres equipos, no lo tengo tan claro, en teoría, sí, o sea, si cualquiera, de estos cuatro equipos, Benfica, Inter, y Milan, y Napoli, llegan a la final, contra un Real Madrid, estoy 90% seguro, con casi todos, nada más, tengo esa espinita, siempre he creído, que hay equipos, que se agrandan, más contra, hay equipos chicos, que dicen, es a un solo partido, somos seres humanos, nos vamos a quitar la vida, nos vamos a quitar la vida, en estos 90 minutos, bueno, las probabilidades del Bayern Munich, de ganar la Champions, a ver, si el Bayern Munich, le gana el City, lo cual dudo, veo más posible, que el Bayern, le gana el Madrid, que el Manchester City, el Madrid, suena raro, suena raro, dirán, oye, pero no dices, que el City es mejor, que el Bayern, que un equipo, sea mejor, que otro, y directamente, no significa, lo contrario, o sea, por ejemplo, Liverpool, pierde, 5-1, contra el Madrid, Liverpool, golea, 7-0, al Manchester United, Manchester United, elimina al Barça, de la Europa League, el Barcelona, golea al Real Madrid, hace un mes, o sea, hay un ciclo ahí, que dices, oye, pero bueno, esto no tiene sentido, pero realmente sí, o sea, hay equipos que les viene bien, hay contextos, hay lesiones, esto es muy importante, cuando llegue las fechas, hay que echarle ojito a las lesiones, ahorita estoy diciendo que el Madrid le van al Chelsea, pero a mí, si mañana me dicen que se lesiona a Vinicius, borro video, sí, a ver, cosas que me haría que el Real Madrid, no creo que ni pase al Chelsea, tendría que estar lesionado, o Valverde, o Vinicius, o Courtois, o Benzema, uno de esos cuatro, a mí me dicen, Valverde no va a jugar, a mí me dicen, Vinicius no va a jugar, a mí me dicen, Courtois no va a jugar, y a mí me dicen, Benzema no va a jugar, los que más me preocuparían, sería Courtois y Vinicius, para mí creo que son las piezas más fundamentales actualmente del Real Madrid, y bueno, y hasta me preocuparía un poquito, si no estuviera militado en el campo, no tanto, pero sí me preocuparía, entonces sí, creo que podría ser bastante complicadillo este asunto, pero bueno, sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, esta fue mi predicción, mi análisis, mis comentarios, mi mini podcast, casi casi, de lo que creo que va a pasar en cuartos de Champions, semifinales, y básicamente la final, y dale like, si crees que el Benfica, va a levantar la Copa de Europa, y se va a acabar la maldición, sería bastante chistoso, ¡Hum!